...más con un procedimiento importante del cual vamos a ir compartiendo imágenes. Aún no hay resultados concretos porque nos decía la policía que todavía se está trabajando en ese sector. Calle Libertad 3370. A raíz de una denuncia vecinal que comenzó hace un tiempo atrás, la policía comenzó a tener detalles de quienes viven allí, cuáles son los movimientos que cotidianamente realizan. Y esta tarde, poquito después de la hora 17, la división drogas ilícitas de aquí de Bahía Blanca al mando del subdirector Diego Díaz Aguirre y personal policial justamente de esa división se hizo presente en el lugar. Hasta el momento, nos decían hace minutos, nos comunicábamos con el personal policial que está abocado allí a trabajar en el lugar, no hay aprendidos. Todos sí se llevan una importante cantidad de marihuana y de sustancias prohibidas. Insisto y les comento, esto no sería descabellado una interna vecinal o por lo menos una denuncia vecinal que comenzó hace días nada más y a partir de esa denuncia radicada en la policía de la comisaría tercera comenzó a trabajar los efectivos policiales llegando esta tarde a la concreción de este allanamiento que se realizaba hasta hace minutos y que nos decían no tiene aprendidos por ahora. Si bien todavía no hay mucha información, señalás que el procedimiento policial continúa en aquel sector del barrio Vialidad. Netamente en el interior de la casa, Marcelo, y todavía la policía no tenía concreto si iba a demorar por lo menos a alguien de la morada, de la finca. Te reitero, es Libertad 3370 de Ingeniero White. Lo que sí podíamos ver es una importante cantidad de marihuana y otros estupefacientes, lo que se le denomina... Gracias. Gracias.